muy buenas familias vamos a hacer una recetica hoy que es súper fácil súper buena y a mí me encanta vamos a hacer unas patáticas a los pobres cuando las tengamos hechas le vamos a freír unos huevos encima y le vamos a poner una gamba al ajillo encima de los huevos ratitos que va a ser un espectáculo mirad lo que tengo aquí preparado tengo las patáticas cortadas rodajas la gamba limpia y sin la tripa muy importante tripa afuera vale le tiráis de la puntica y sale y si no sale todo esto lo vamos a guardar para el caldo vale sofrito para caldo de pescado lo queráis y esto congelador para un caldo muy bueno vamos a empezar por la patática ponemos la sartén aceite bueno de calidad no vamos a poner mucho porque poca patata porque el fondico del fondo de la sartén para que luego nos deje el sabor de la patata del ajo porque vamos a freír la patata le vamos a poner a unos ajos los cuales le vamos a pegar a bien corte así cumpliendo para que no se explique porque muchas veces retienta un plan exacto aceite y eso es lo que no queremos si el ajo entero para que no se los queme y va a tener la misma cocción que la patata digamos esto le podéis poner los ajos que queréis esto va al gusto voy a hacer para dos para mí pero con esto yo creo que nos va a llegar bastante bien esperamos que el aceite se ponga súper 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 fuerte y venimos a añadir la familia probamos veis el aceite está súper caliente todas para dentro cuidado que no lleve agua al plato veis que no lleva nada que es lo que he hecho yo y siempre hago con la patata cuando le voy a freír la cojo la pelo la lavo y después la corto y ya no la paso por agua sobre todo cuando va a ser así frita para que más pobre diferente otra cosa el bastón el bastón si hay que enfugarle quitarle para que se fría bien pero así no hace falta y la salsa la pongo aquí en este momento o bien en el plato o bien aquí pero justo al momento de meterlo ¿sabéis por qué? porque si le echáis la sal aquí y la tenéis tres cuatro minutos el agua va a tirar en la patata va a tirar el agua y se va a quedar seca rematada entonces yo no quiero yo esa agua la quiero aquí para que ahora se poche y se blandee bien con la patata de acuerdo vamos a freírla que estén en fritica y ya después la gamba de ajillo ya sabéis que yo os doy las opciones que queréis una buena guindilla con su ajo y unos piñones pero a mí me gusta y más que vamos a echarle por encima el aceite luego de los huevos de las patatas en vez de guindilla pimentón picante de acuerdo le pondremos su ajito el poquito de pimentón picante y el ño la siquiera y le pondremos un toquecito también luego a la gamba de ajillo opciones la que más os guste las tres son varias pero piñones no pueden faltarle a la gambica de ajillo bueno familia terminamos de freír las papas y seguimos bueno familia tenemos casi las patitas cuesta un poquito van a hacerse porque no lleva mucho aceite que yo no quiero que lleve mucho aceite porque está aceite prácticamente lo vamos a usar todo vale tan que se critica hay que faltan al cuarto un minutito vamos a ingresar ya la gamba nada la saco y venimos a hacer los huevos fritos cuatro dos partidos con mil orinas vale cuatro huevos fritos la saco y volvemos haciendo los huevos madre familia con tres huevecitos vamos a bañar el plato el mínimo echamos los ajicos aquí está muy fuerte lo quemamos vale y no le sacamos al ajo el sabor que tiene que sacarlo fijarse fuera del fuego si una sartén normalica que no tiene el fondo que tiene esta sartén lo dejáis en el fuego pero a mí me gusta pararlo y ahora volverlo a poner pero ahora mismo va friendo por los suyos no hace falta nada nada más fuego mínimo tranquilamente y en cuanto empieza a coger un poco de color lo hace en un minutico subimos fuego echamos la gamba echamos su especie y va a quedar de 10.000 vamos a darle todo no 20 segundos la familia esto ya lo tenemos ponemos su camita dentro ponemos bien puesta en la gente que lleva no queremos afectado no tenemos a costa afectuosa y de su aceite justo vamos a con la yema de los huevos y ahora aquí le vamos a dar el picante y no se lo vamos a echar muy temprano porque entonces pimentón sabéis que se quema pero justo para el tiempo de darle la vuelta con una puntita así saldría en su punto que queréis darle más fuerte y pico eso ya fácil lo tenéis una tipa más se quiere mezclar media guindilla o media guindilla cómo se lleva y no pasarlas que se quieren no se quiere el corcho ahora mismo especial y aceite justo se gusta su mamá está en un poco más de aceite pero problemas que vamos a mezclar con la llenita de los huevos vale y ya con el calor que tiene le vamos a dar un toque de oro líquido el segundo lo bueno que tenemos en españa este uno y este otro manzanilla de saludas un toquecico y se va a mejorar el alcohol y la que está salida diga salida 30 segundos se lo ponemos encima no no ni 30 segundos se lo vamos a poner ya dicho y una receta que esto fuma activa una buena barra de pan yo aseguro yo que no hay receta mejor que ésta como apagados tuvimos que tocar su fuerza una compañía y ha perdido todo su arco hagamos el poquecico lo ponemos aquí no echarle todo el aceite hasta el final vale que veáis como va de el aceite o lo mejor habéis pasado yo ahora mismo lo buscaría todo encima porque el aceite que lleva es el mínimo perfecto y ahora encima de los huevos el like supongo que ya lo tendréis suscritos tenéis que suscribiros que es gratis familia y ahí lo tenemos ahora le vamos a meter el tenedor la cuchara lo vamos a romper un litrico de cerveza que ya lo tengo en el congelador y nada familia pedazo de plato unas patáticas los pobres con huevos fritos y una cambica al ajillo con piñones espectacular familia chau 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 Gracias.